Continuamos Ingeniero, en la calle se señala de manera insistente de que esta obra que se realizó allí por parte de la empresa Caisson no cumplió con la permisología ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Mira antes de realizar una obra cualquier obra de perforación de suelo hay que contar con la permisología de ambiente ellos te vienen, hacen el estudio y te dicen si es factible o no factible que tú hagas una perforación como esa era una obra nacional, ahí estás beneficiando a 4200 familias estamos hablando alrededor de 25000 personas estos permisos se hicieron muy a la priori no se hizo el estudio como tal, de los daños que se iban a realizar o el impacto ambiental no se realizó y la empresa tuvo que continuar los estudios una de las cosas que se realizaron aquí es la factibilidad y eso lo tenemos la factibilidad de servicio de agua por parte de Hidrolara cuando igualito cuando se hace una obra eléctrica ellos le piden la factibilidad de servicio eléctrico en este caso a la persona de Corpoelé en este momento o en ese momento Hidrolara entregó la factibilidad de servicio condicionada con ciertos detalles ellos en algunas declaraciones dijeron que no la habían entregado si, la tenemos en las manos ok, el ciudadano alcalde creo que en el próximo programa usted cuando lo invite el ciudadano alcalde que igualmente muy gustoso va a estar en acompañarlo para aclarar estos asuntos él le va a dar lectura a esa factibilidad porque ahora sí la tenemos en la mano ya podemos hablar porque tenemos los pelos en la mano correcto ok entonces ahí se habló que ellos daban la factibilidad de servicio siempre y cuando se cumplan otras cosas entonces ellos sí dieron la factibilidad de servicio una de las cosas que pedían bien era la factibilidad de servicio de la empresa hidrológica y ya después que ellos la presentaron bueno, dale ahí empieza la construcción para que se haga la permisología de ambiente luego vino la fusión de lo que es el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda que se llamó Ministerio de Hábitat y Ambiente entonces ya era un mismo una persona eran como ellos mismos otorgarse el permiso sí entonces ellos mismos no se otorgaron el permiso sino que continuaron con la construcción del acueducto si nosotros hubiésemos de edad o con tiempo la construcción y esto fue una obra de la gran misión vivienda de Venezuela no fue una obra que tuvo mucho tiempo en construcción esto fue una obra un emblema del gobierno nacional se construyó en tiempo récord ok entonces los tiempos no gustaban para la parte de lo que es el estudio de la factibilidad de ambiente pero si es verdad hay un pequeño fallo que no soy la empresa contratista era la CAICS lo que tenía que contar con la permisología de ambiente nosotros como gobierno municipal le solicitamos a CAICS Contraloría Social exactamente es el trabajo nosotros como González dentro de la Cámara Municipal y yo no presento las factividades de la empresa los que saben son hidrolares hidrolares que si es factible sacar agua de vaca por esto y es lo que tenemos nosotros en nuestro archivo que el ciudadano alcalde en su momento lo va a hacer llegar bueno muy bien este el Ateneo de Duaca hizo una solicitud formal ante su despacho para la realización pues de un cabildo abierto y se hizo también de la cópulica del conocimiento del ciudadano alcalde y creo que del ciudadano gobernador usted no cree conveniente o sea que se realice esta figura este cabildo abierto teniendo al alcalde al gobernador para que entonces allí se resuelvan y establezcan pues un cronograma definitivo de ejecución de esta obra y evitar un poco lo que la gente llama el peloteo de que realmente entonces allí se giren instrucciones precisas y se le informe a la comunidad de que es lo que van a hacer que es lo que lo van a diligenciar que es lo que le corresponde a la misma comunidad y a todos nuestros ciudadanos hacer en este sentido o o cree usted que es otra figura la que debe utilizarse para ese encuentro no mira me parece verdad muy importante lo que es la parte del cabildo abierto porque nosotros como concejales estamos abiertos y seguro que también el ciudadano alcalde a esta idea del cabildo abierto pero siempre y cuando tengamos las soluciones antes de llegar al cabildo abierto porque cuál es la ventaja de un cabildo es que las decisiones son vinculantes la decisión que se tome la mayoría ahí no la decisión la vamos a tomar nosotros como consejero legislativo en esta parte del consejero municipal sino la gente lo que asista al cabildo las decisiones que se tome la mayoría es vinculante entonces para que el que vaya para ese cabildo tiene que ser persona que esté capacitada que sepa la problemática y que sepa la solución de esta cuestión del agua que maneje alternativas que maneje varias alternativas y ahí está presente y me parece excelente la idea que esté el ciudadano gobernador en este caso alguien un representante del ministerio de ambiente el ministerio de hábitat y por supuesto el ciudadano alcalde para que manejemos lo que es la responsabilidad de cada uno entonces si en ese momento el ciudadano gobernador le da instrucciones a hidrolar acepta la obra tal como está porque para eso dale beneficio a la ciudad a las comunidades de Crespo a los habitantes de Crespo es una instrucción del ciudadano gobernador entonces es muy bueno que inviten al gobernador a este cabildo no nada más ir un grupo de personas a conocer la problemática porque ya todos conocemos la problemática queremos la solución y entonces la solución la hace quién los personas en este caso las personas que tienen el poder de decisión y el poder económico para darle respuesta como el ciudadano gobernador como es un representante del ministerio ambiente un representante del ministerio de vivienda para que el recurso que haga falta según Hidrolara que Hidrolara nos exponga para esto hace falta esta inversión y el gobernador te diga bueno yo puedo aportar tal monto o tal porcentaje el ciudadano alcalde porte tal los consejos comunales pueden aportar tal entonces imagínate que esto es una solución mancomunada entonces la parte de ir a un cabildo abierto por ir a un cabildo abierto no veo yo este función entonces es importante de si van todas las personas involucradas hay que organizarlo bien hay que organizarlo bien y estamos nosotros en verdad a toda la disposición ayudarlos ustedes poner fecha hacerlo hacerlo a las invitaciones a quien tengamos que hacer las invitaciones o entrevistarnos con las personas para que asisten al cabildo y así darle respuesta a tanta gente que en estos momentos nos exigen respuestas y es verdad que están cansados de que le digan que es la alcaldía que es Hidrolara que es gobernación que es el gobierno cuando estemos todos juntos ahí vamos a ver la competencia de cada uno cuál es la competencia de cada uno y nosotros decimos que el ciudadano alcalde no tiene que ver en esto el ciudadano alcalde es administrador es gerente del municipio y él debe y lo está haciendo gestionar los recursos pero cuántos recursos ahí viene la parte de la hidrológica que nos diga Hidrolara cuántos es el recurso que nos venga el ciudadano gobernador como gerente del estado y nos diga yo para municipio Crespo voy a aportar esto porque es también un llamado a la gobernación tenemos problemáticas con agua y no ha invertido medio en lo que es la parte de la problemática de agua ok porque eso es real es que ese recurso de 10 millones y medio fue aprobado el año pasado entonces el presupuesto del 2015 cuál es el recurso que se va a dar aquí al municipio Crespo si él desconoce que existe problema de agua voy a no invitarlo por eso digo que es muy excelente y esta figura cabildo porque es la decisión vinculante y se va a crear y se va a hacer unos acuerdos y nosotros como consejo municipal vamos a hacer que se cumplan estos acuerdos muy bien bien entonces como conclusión pudiéramos decir la conclusión de esta entrevista por lo más interesante sería la siguiente uno el ingeniero como presidente pues el consejo municipal va a estudiar la figura más conveniente para adelantar políticas ambientales bien sea una coordinación bien sea revisar lo que era el antiguo instituto municipal del ambiente segundo se compromete realmente a convocar a hablar con el resto de los concejales y con la comunidad de realizar este encuentro pues este cabildo abierto donde esté presente pues el alcalde y el gobernador por supuesto que el alcalde dirá y el gobernador dirá cuál es la fecha en que ellos pueden estar presentes y por el otro lado entonces también existe el compromiso de la preocupación sincera de realizar el estudio hidrogeológico entonces le está pidiendo formalmente a la gente del Ateneo que es la que ha tenido la mayor preocupación el ingeniero Duarte junto con otros miembros de la comisión que se designó para que entonces se vaya haciendo como una especie de anteproyecto de presupuesto para que ese proyecto se haga y que ese proyecto ayude pues a corregir cualquier falla que pudo haber tenido esta obra en cuanto a la permisología y por el otro lado pues apurar los recursos lo más pronto posible para lograr la conexión de estos pozos nuevos al sistema viejo de Duaca por supuesto pasando porque Hidrolara administre como la obra que hizo la empresa Calcio y que actualmente administra algo así otra cosa sí señor otra cosa que queríamos preocuparnos también y ya ver en el próximo estudio es lo que es la parte de la laguna oxidación para que todos entendamos estas son espacios donde se depositan las aguas negras las aguas residuales de todo el municipio las dos lagunas oxidación aquí están colapsadas tanto la del Eneal como la de Duaca entonces hay que ya ayudar pedir ayuda en lo que es la parte ya el proyecto ya el ciudadano alcalde ya lo canceló ya lo pidió ya está el proyecto ya sabemos cuál es la inversión entonces es ayudar a buscar esos recursos por medio como te digo aquí los consejos comunales manejan mucho más recursos que la alcaldía para que tengamos en cuenta eso que la comunidad organizada de manera más recurso que la alcaldía tiene que ver lo que es un coordinado entonces esa parte también enfocaron también en lo que es la laguna oxidación una problemática que ahorita nadie la ve pero yo creo que ya alrededor de dos o tres años vamos a tener este problema si no nos metemos en la parte de lo que es la laguna oxidación perfecto bueno entonces le reiteramos las gracias al ingeniero Bolívar muchas gracias a usted aspiramos pues que esta entrevista sea del máximo provecho para la comunidad y para las partes que están preocupadas lo despedimos recordándole al pueblo de Duaca exigir el agua es tu derecho proteger el ambiente es tu deber gracias buena noche buena noche